En donde apresaron a unos hombres que pescaron de manera irregular, de manera ilegal, atraparon a un tiburón. Miren ustedes cómo lo llevaban luego de... lo devolvieron a sus aguas. Fueron detenidos estos hombres por esta pesca ilegal. Este hecho ocurrido en Playa Rincón, Samaná, y no es la primera vez que un grupo de personas toman estos animales de esta manera. El Servicio Nacional de Protección Ambiental, por instrucción del Ministerio de Medio Ambiente y la Armada Dominicana, detuvo a un cuerpo de jóvenes en Playa Rincón por capturar a un tiburón, especie que según informan está en veda permanentemente. Las autoridades indicaron que los detenidos serán sometidos a la justicia por infringir la ley 6400 sobre medio ambiente. Por acción de Ambiente RD, la Armada y el CEMPA, un grupo de jóvenes fueron detenidos en Playa Rincón. Así lo indicó el referido Ministerio de Medio Ambiente en un tuit. De su lado, su titular Orlando Jorge Mera señaló que fue enterado la tarde de hoy de la acción ilegal de la pesca y captura de este tiburón, por lo que instruyó al Viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes, para que tome las acciones correspondientes.